Ahorita que somos el municipio en Tamaulipas por el que más cruces hemos tenido hasta el día de hoy de paisanos por Nuevo Laredo, pero por mucho aquí llevamos creo que más de 60 y aquí tenemos más de 64.647 cruces de lo que tenemos ahorita registrado en estos últimos días que fueron de Navidad y en un Reynosa tienen 11.330, un Matamoros 4.400, un Tampico 4.300, Victoria 4.700, Miguel Alemán 1.900 y en total en Tamaulipas llevamos 91.512 al día de hoy en la temporada del paisano. Entonces pues créanme que estas buenas noticias a nosotros nos agradan, la gente está recuperando la confianza en nuestra ciudad, el paisano está recuperando la confianza en nuestra ciudad, no han tenido ninguna queja, no ha habido nada que a ellos les perturbe y esto es muy grato porque ellos mismos van y replican a otros amigos que puedan querer venir cruzar a México y que decidan que el destino sea Nuevo Laredo.